Una inundación de escarabajos salió del agujero. Pude ver a Jim entre la oleada de patas de metro y medio de alto. Se encontraba envuelto en su abrigo de piel como una momia, y los escarabajos lo estaban empujando hacia adelante como a una pelota de fútbol. Por un momento dudé entre ir por Jim o quedarme con la niña. En tan solo un instante uno de los monstruos se acercó hasta quedar a mi lado con las mandíbulas abiertas a seis pulgadas de mi cara. La fuerza con la que cerró la mandíbula, sin duda alguna, me habría podido arrancar una oreja o triturar la mejilla. Golpeé al escarabajo con todas mis fuerzas. Mi puño resonó en la carcasa y la sangre brotó de mis nudillos magullados. Había golpeado al monstruo de lleno en el tórax, y éste no se había molestado en lo más mínimo. El escarabajo se volvió hacia mí con sus vidriosos ojos. Lo golpeé nuevamente con mi mano izquierda, esta vez sobre la carne pulposa de la apertura de la boca. El golpe pareció caer en el único lugar vulnerable. El monstruo cayó sobre su lomo y se quedó allí, incapaz de darse la vuelta. Su antena y patas delanteras se agitaban en el aire y raspaba las patas traseras una con otra, produciendo un chillido agudo y estridente. Me hice a un lado. El enjambre cayó sobre el escarabajo impotente y comenzó a devorarlo, rasgando tiras de carne de la concha inferior. La característica más horrible de este acto de canibalismo fue el completo silencio con el que se llevó a cabo, excepto por el sonido agudo del raspado de las patas del monstruo moribundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!